Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si ya no puedes reír, tú no puedes ni hablar, ay tú no puedes dormir, no lo dudes más porque estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si ya no te puedes ni mover, tus manos comienzan a sudar, tu cuerpo comienza a temblar, no lo dudes más porque estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Dime, cómo dasu. Dime, cómo dasu. Si te aprieta el pecho Si muerdes tus labios Si estás intranquila No hay que dudarlo No seas enamorada No seas enamorada No seas enamorada No seas enamorada Mamá Ay, qué nerviosa Enamorada Bebé Enamorada En la cabeza Enamorada Basta los pies Enamorada Para qué negarlo No hay que dudarlo Enamorada Sí, sí No lo niegues, no lo dudes No puedes negar Que se te ve y se te ve Enamorada Se te nota Enamorada Ya no sé, ya no sé Enamorada A ti Me delata Enamorada Enamorada Tú que lo sabes Enamorada Y yo que lo sé Enamorada Enamorada De la cabeza a los pies ¿Por qué? Tu corazón no para Y estás enamorada Coro, 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 coro Coge los trocos León Con el cuerpo Por qué no, coro, coro, coro Pero no, coro, coro No, coro, coro No, coro No, coro Que lo sé Que la gente Está aguantando Que lo sé Que lo sé ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando Vaya dame y se coja'os, eso es lo que está pasando Así que vamos a gozar, así que vamos a beber Guava Berry, mamá Juana y rumba hasta amanecer ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está gozando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está gozando Apriétala y quémala Devórala, sobala más Apriétala, quémala más, devórala, sobala más Esta jeva no ha bailado, bachata, mi sacojaos, todos los bombillos apagados Apretado y bien sobao, quémala y bien quemado Aunque ella esté sudada, si la deja de cansar, otro se la va a llevar Eso sí está bueno aquí, eso es lo que está pasando Vamos a darle un fuerte trago y sigamos disfrutando Le llaman la gozanera, va a bailar la noche entera El borracho, la gozanera, las mujeres, está bailando todo el mundo Está sudado y qué es lo que está pasando Apriétala y quémala, devórala, sobala más Apriétala y quémala, devórala, sobala más ¡Desapete, papá! ¡Apriete, la mujer! ¡Esto se baila bien pegado! ¡Esto es lo que se llama un chata o el santo! ¡No es delante! ¡Esto es lo que se llama un chata o el santo! ¡Que es lo que quiere Nueva York! ¡Un verano sólido! ¡Que es lo que quiere Nueva York! ¡Un verano sólido! ¡Que es lo que quiere Nueva York! ¡Un verano sólido! ¡Para ti, papá! ¡Hasta las 15! ¡Hasta las 15! ¡Sabe! ¡Yes! ¡Saza! 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 CC por Antarctica Films Argentina